Miquel Tube Miquel Tube Hola amigos Bienvenidos a Miquel Tube En el gameplay de hoy vamos a jugar a Henry Stickman Si lo queréis ver No os vayáis Vamos allá Henry Stickman Esa saga Esa serie que teníamos De que somos Henry Un dibujito de palo No tenemos un stick Stickman claro Una persona de palo y ahora mismo nos han encerrado En una cárcel que hemos pasado Hemos pasado por cárceles Hemos robado diamantes Nos hemos subido en el avión ese de la monga En la avioneta esa Hemos pasado por todos lados La Lola Vale que podemos hacer Vale hay que ir opciones Nos dan opciones y tenemos que ir eligiendo Para salir Arriba estas tu y abajo esta la Lola Vale Mira que te parece si tu lo que hace Henry Y yo elijo lo que hace la Lola Vale ahora le toca Henry no? Si Podemos ayudarnos y subir no se donde Empujar al guardia Hacerse muerto O Esperar Esperar hombre Si Esperar No esperarlo Yo le pegaria ahi La caja La caja La caja Corre Que no va Creo que hay que hacer No lo se Corre Salimos Tu holla Proflip Es tu proflip Creo que esta bien esto Ehhh 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 De momento vamos bastante bien eh Muy bien Muy bien Los otros capitulos fallamos mucho A ver si Estan hablando Estan hablando Mira que Henry se ha mirado no? O algo Vale estamos aqui Que haremos ahora? Ehhh No se pero la Lola donde esta? La Lola esta perdio Esta encerrada Nosotros nos hemos escapado solo Vale Tenemos varias opciones eh Vale Tenemos Ehhh Un señor con guantes de boxeo Uno con una espada Un tanque Y una salida Mmmmm Creo yo A por el tanque ¿A por el tanque? ¿Para disparar? Tron Si ya esta Ritan salud Madre mia Red Comenzamos ya con los fails Aquí no La salida a lo mejor no es una salida aquí por ejemplo antes era super mario el mario kart no el ítem el ítem y todo esto a luchar contra la vida donde está le hemos atacado y ya pero pilla la espada no es la espada en el suelo es que es exclusiva la espada es una pistola a ver vale que podemos hacer tenemos las llaves del camión no sé que haremos un sandwich o custom que nos cambiamos la cara o algo no nos hacemos pasar por alguien obviamente el sándwich se transforma míralo toma toma el sándwich de lentejas ha durado poquillo el sándwich de gusto a ver creo que no he acabado muy bien era un muñeco de nieve y disfrazado bueno camión los atropelló que saltan atropellado y nos vamos vale hay varios finales no sé si estamos ya llegando a uno porque llevamos bastante no nos explicaba lo intentamos si abajo abajo yo quería decir de rapa no se cae no henry no lo tiene rodeado no puede ser pobrecitos esto es del kirby no sí pero que nos va a tirar en el camino ha aparecido a él va que esto es lo último que ha aparecido yo le doy a esto se rinde no se ha rendido la estrellita no del kirby y así nos vamos por ahí con la estrellita no vale tenemos la estrellita la estrellita no se lleva por allí a ver el aire bajo ya está pero no podemos hacer nada pero un momento más a ver si aparece otra opción mirada cuando esperas van apareciendo por ejemplo no está el aire bajo y aparece y ahora aparece el de esto a ver si va a haber algo más no hay nada y nos empuja pero entonces no podemos hacer se ha salvado lo que no había que hacer es lo que había que hacer claro no teníamos que hacer nada run resum de vale que se ha salvado vale nos hemos salvado pero por poco míralo pasando frío pobre t bueno por lo menos pues ha estado bien primer final vamos a ver si encontramos otro más vale seguimos hay cinco finales he visto que hay cinco en que hacemos le hemos metido la carga pues ahora seguimos a el boss out ese como se llame ayúdame a subir ahí vale vale sube como ya los hombres palitos elástico se rompe la lo que tenía ahí y podemos ayudarla o irnos o pirar ayúdala que soy yo ahora yo tomo sus decisiones vale vale no se da cuenta ni nada no hombre nosotros somos expertos a ver que tenemos distracción disfrazarnos el chico alto rollo que te pones una que alguien se sube encima y te pones ahí una chaqueta para que no se te vea no se que es distracción salto del super mario creo que no ha salido muy bien creo yo que no es buena ahora claro los ahogan y ya esta y a dormir bueno que tienen aquí tenemos que subir arriba una trampilla como lo hacemos a ver usando la fuerza y a los star wars asi haciendo la subida del salto ese o el el salto no nos ha funcionado no gravitatorio raro el teletransporte a ver yo me acuerdo que los objetos de este juego normalmente fallan y si vamos a verlo si vale bueno pues esta bien pues no esta muy bien el otro el de fuerza vale el de fuerza todo me ha hecho sufrir y ya esta ya esta y llegas y dice bien bien vale le ha abierto las celdas de todo y apare un mago y todo que hace un mago por ahi no yo soy el de abajo vale ahora nos dan nos dan a elegir un sniper y una granada y a leo le dan a elegir una ballesta y un taser yo elijo el sniper yo creo que elegir el taser yo to 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 hombre a la primera wow ni tan mal a ver mira en contra las gordillas nos hacemos pasar por por guardias o no a ver podemos pasar y saludar bajarse la gorra o tirarla pasamos y hola hola ¿podrían venir con vosotros? no esto es que hay coronavirus hay que tener distancia pero yo vengo de la cárcel de de aquí ahora ¿y esto? no se ay 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 hace mal o lo tiro ahí ya da igual distracción ah hemos tirado la gorra para que se vaya por la gorra y justo había un malo esto es un caos eh no lo ayude a ver yo lo ayude yo lo ayude rodillazo adrenalina voy a meterlo ¿qué es eso? no 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 la pego creo yo pues la cara ¿qué está haciendo? un loco toma la cara de los hablamos ahora hay una moto saltar por aquí o al camión al camión ¿y qué pasa en el camión? ¿es bueno? ¿es malo? no es malo claro si no hay nadie en el camión la moto vamos por aquí ¿no? uuuh es una montaña nooo claro pues entonces por último la moto bueno no no el malo y se va que bueno que soy yo es muy amable Leo él toma su decisión ahora como yo hombre he hablado con él con las señales top de tío y ya está nos hemos salvado con la moto pero si hemos saltado de otra montaña ¿cómo no podemos? ah bueno porque es la ultimación tenemos dos finales vamos a buscar los otros tres vale seguimos por aquí que tenemos que seguir hacia adelante sin ella ¿vale? y aquí claramente no nos escondemos vale no hay nadie mira esto es una pieza del tetrix esto eehh ¿qué es? es una varita de un juego esto es un globo de esos que se tiran peos correr o robarle algo la gorra lo que es robar es lo que más bien se nos da eehh algo bueno ¿no? la pistola ah le ha robado todo ah claro y como le ha robado todo pesa mucho y se cae y la magia pues la magia es la varita tu 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 ¿cómo? uch ¿que ha pasado? no entiendo ¿hacemos vela a las personas? no lo se y ahora contra este bueno la hemos liado bien liado pues entonces el tirapeos el tirapeos ahora se enfadan los dos se enfadan y que hacen ya están o se pelean y se va, claro vale y ahora como llega claro esto es donde estábamos antes pero como llega si no tiene la fuerza ni nada ah el gancho el gancho va a donde va ah vale no 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 justo se le había cerrado la puerta esto es del sonic no ha servido power jump toma ya, pues perfecto yo creía que se iba a pasar y todo danger, uy el ascensor balón globo, esto con una cuerda se va a romper no está atado si que se ha roto no la cuerda se ha roto ah claro pero hay alguien no seguro no hay nadie cuántas plantas hay 24 plantas no veas a ver es una cárcel normal ves hola creo que no sale muy bien pero hay el nuevo no veas el nuevo salimos no está mirando por donde tiene que salir vale tiene que pasar por aquí como lo hace con unas botas pegajosas con helio o balanceándose balanceándose no tira tira no se le ha roto a la tubería que mala suerte tiene el pover el helio el lo más estúpido ahhh volará el globo pero si tenia un globo antes de verdad pero claro se la explotaba era muy grande pero ahora como cuando se le suelte el de el helio ah pues no no sale yo creía que iba a salir volando como los globos ahhh vale esto también es de super mario una caja o esto que es un taladro shadow fan te hace una sombra o algo si te hace sombra te convierte en una sombra no desaparecerá se había convertido ah pobrete pues lo de super mario de la hoja claro y ahora puede volar vale se le ha acabado y que puede usar la lancha un cohete que no creo que vaya a funcionar o la barca el barco si el barco o la lancha el barco yo creo que hará mucho ruido vamos con la lancha bim bim esto y se va y estos se quedan mirando como si nada se nos ha escapa uno da igual pues ya está tenemos tres finales vamos a por los dos últimos y volvemos al principio para hacernos el muerto o dejar pasar el tiempo dejar pasar el tiempo vamos a dejar pasar el tiempo eh nos han quitado a compañeras pero por qué si no hemos hecho nada malo y nos cambia de celda no sé que podemos usar de transporte Sonic Impulse una galleta o resfriado de transporte Sonic Impulse o el láser este láser seguramente se corte él si ah pues no el láser ha funcionado ¿no? bueno que bien y caes encima de alguien con un móvil ahhh esto es del capítulo anterior en el capítulo eh anterior éramos el Henry que iba con los buenos el gobierno y teníamos que atacar a los malos entonces había más de un final que te hacías bueno y que te hacías malo ir a ver el capítulo que está en el canal ¿a quién llamamos? ¿el bueno? ¿a los buenos o a los malos? ¿a los gobiernos? seguramente esto sea dos finales voy por los malos aquí está el que conduce yo creo que no vendrán a buscarnos ¿eh? porque son malos no pero nos hicimos amigos de ellos ¿no te acuerdas? mmm no sé a ver pasan las horas una hora después la va a cambiar el reloj y todo dice que ya está míralos ya están ahí vale entonces ¿cómo llegamos ahí? tendremos que saltar ¿cómo lo hacemos? con una granada drill pot drill pot ah es una cápsula si es una cápsula de excavar excavar eso o hacerte pasar por un guardia una bomba una bomba ya está ah que la lanzan ellos hola ah es de gas pero que los ha vuelto gome a nosotros también y todo nos hacemos pasar por un guardia ah no este es uno de los malos que se hace pasar por un guardia no lo entiendo no lo entiendo ¿ha fallado? pues la drill pot un poco raro ah bueno claro vienen aquí con armas y con todo se lia a parda y se sube a ver vale ahora tenemos imán con un imán no porque vendrán una vez si seguramente conociendo este juego un resorte de esos tirachinas o las ruedas las ruedas las ruedas pero de ah el patinete este es de otro capítulo no lo ha salvado menos mal pero lo va a dejar no lo traiciona lo traiciona no 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 lo está traicionando no 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 ah que es un final no no que es un final podríamos haber ganado a ver llamado al gobierno que era bueno pues ahora vamos a verlo ya vamos al gobierno vale volvemos y tenemos que llamar al gobierno ¿no? porque ya hemos hecho el final de los buenos vamos con el de los malos bueno al revés al revés esto sí que no es un piloto de helicóptero no nos engañan nada ¿no? vale está yendo tenemos que esperar una hora después ya está vale ¿ya nada es lo mismo? sí pero con otras opciones o algo ah mira está yendo vale flash podemos usar flash una burbuja de escudo como en el forme de otros juegos o la fuerza de la controlar un trozo de piedra yo diría la piedra ¿eh? ¿sí? sí te digo yo que es un mal final pues entonces la burbuja ¿no? ya está pero ahora ¿cómo sale? no puede ¿no puede salir? ¿cuándo se acabe? tienen que esperar a pues entonces flash flash y desaparece en un flash vale está esperando y como vendrá ah míralo está por aquí ahí arriba vale hay un guardia que como lo pasamos en sniper no tenemos sniper no el gobierno el gobierno o charles charles el sniper pero que hacer con pero que hace jajaja nosotros en vez ponía fuego enemigo on lo de los juegos que no puedes disparar amigos pues estaba activo vale mini helicóptero es chulo pero como lo controla como ya lo ha tirado vale nosotros estábamos por aquí no más abajo estábamos vale llegamos aquí cansados tenía las gafas al revés ¿no? señores ¿qué hacen? vamos a por el del bazooka que es más peligroso ¿sí? pide ayuda ya está sube, sube y le dio a hacer la mirada ¿súbe? ya está el quinto final un rescate bien ya hemos acabado ¿no? bueno hay otro capítulo así que dejar un montón de likes si queréis verlo complete mission este es el último capítulo si el quinto y no olvidéis darle a like al me gusta ya al compartir adiós adiós en un descubierto todo final adiós 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 adiós